Hola, hoy es el día 3 y vamos a ir al Museo de Louvre y a dar una vuelta con un barco en el río Sena. ¿Ya estamos por fin al dar al Museo de Louvre? Sí. Nos hemos perdido en el tren, en el metro. Vaya tela. ¿No está por aquí? No sé si está por aquí. Dime. ¿Por qué? Ay, sí, mira, ahí está la pirámide. Ahí al fondo está la pirámide de cristal. Vamos, entrada de Louvre. Puedes calidades automáticas, ¿eh? Andara, qué cosa, ¿eh? Para abajo, todo para abajo. Mira, estamos dentro de la pirámide. ¡Hala! Ahí va, es verdad. La pirámide de calle arriba. Bueno, aquí estamos dentro. ¡Qué fuerte! ¿Y hay gente? Vemos la gente como está mirando. ¿Ah, sí? ¿Quieres que subamos? A ver, ¿aquí qué tenemos? ¿Qué queremos? Estamos por aquí, por el centro de este. Vale, pues vamos a empezar por aquí, a las esculturas. Grega, Romana, Egipcia y luego subimos aquí a los cuadros, ¿vale? Vale, pues vamos. Vamos a ver, ¿o dónde es? Mira, anda, le está dando la teta. A un señor mayor, a un señor mayor. A un... A un señor mayor. ¿Qué? ¿Qué invocó? Esto es Louvre medieval, ¿eh? Y no, y luego más adelante. Sí. Que ahora vamos a ver. Esto yo creo que es la base del museo. A ver, la saca entera, ¿no? Sí. Madre mía, como para verlo entero y todo. Esto es un museo. Se supone que es así de grande. Esto... Redondo, ¿no? Torreón de Louvre. Mira qué joyita metiós, Andara. Espejos. Espejos, espejos. La diosa leona. ¿Qué? ¿Ese he tocado nos quedaría bien? ¿Ese he tocado? No. ¿Por qué no? Madre, que creo que ya tengo todo. Pues puede ser que sí. No sé. ¿Bajamos? No. Yo creo que aquí todavía. ¿Qué tal? Son tumbas. ¿El qué? Pues lo que está aquí. Mira. Sarcófagos. ¿Y dentro? ¿Sarcófagos? Sarcófagos. Y dentro están los muertos, gomificados. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Y esto también se llama? Ay, Dios mío, esto da un poco miedo, ¿eh? La cara que la han puesto. Ya está. ¿Sarcófagos? ¿Adelante o por detrás? Mira esta qué chula. ¿No se llama? Sí, parece griego. Es verdad, parece un reloj. Parece un reloj. Sí, pero ahí ya se ve. Ya se ve. ¿No se toca? ¿No se toca? Es como una decoración. Sí, ahí sí, ahí. Sí, ya no son relojes. A ver, Hermes. Oh, me encanta. Me encanta. Muy bonito. Mira qué miedo, ¿eh? Dios, qué miedo. Bueno, hemos salido para comer fuera, que nos hemos enseñado, pero es como un pequeño centro comercial dentro de... del Louvre. Y vamos a ver si comemos en algún lado por aquí cerca. Estamos en un libanés, ¿no? Sí. Y hemos pedido unos menús que no sabemos lo que son, pero no sabemos lo que es cada cosa. Vamos a compartir. Yo tengo un menú que tiene un puño de cosas, no sé. Y lo que nos guste no lo comemos y lo que no, también. Maldana, la valoración. Si nos ha olvidado sacarlo un vídeo de la comida. ¿Tenían 10? Sí. Teniendo en cuenta que no has comido casi nada... Un dos y medio. Maldana no le gustan los sabores extraños de especias. Pero bueno, los demás sí que nos ha gustado, más o menos. Un cinco, un cinco. Esta calle, al lado de un parque, tiene un montón de restaurantes super churillos y hookies. Y seguro no se lo hubiese costado lo mismo que el libanés. Maldana, ¿qué nos ha pasado? Hemos creado bien, hemos sido de su hermana, pero hemos entrado porque el otro estaba muy lleno. Y pues hemos comido mucho. Bueno, vamos a entrar ahí. No sé si es un super, una pasabastos o qué. Y luego ya volvemos al Louvre. Es un supermercado de hacer, ¿eh? Pero vamos al otro que hay comida. ¿Te has pedido a Aldara? Un corn dog. ¿Un corn dog? A ver, como cual. Un corn dog. Anda, qué pinta, ¿no? Un hot dog. ¿Y el pan? ¿No tiene pan o qué? ¿O está dentro? El de Líbano, a Aldara se ha quedado con hambre porque no ha comido casi nada y está comiendo un hot dog. ¿Y qué tal es el hot dog? Mucho mejor, ¿no? Bueno, no es... es un corn dog. ¿Cómo? Un corn dog. Un corn dog. Bueno, no tiene pan, ¿no? A ver, ¿qué tiene? No tiene pan. Yo creo que es como patata. ¿Sí? ¿En vez de pan, patata? Puede ser. O no, sí, no, sí, no. Y yo me he pedido un café con leche. Bueno, Aldara, ¿ahora qué toca? Depostación. Hola, guau. Pero bueno, ¿esto qué es? Un doble, ¿no? Ahí va. Has pedido uno y te he dado dos. Ah, pues no, es uno partido por la mitad. Ole. Esto que mami está a mí con hambre, con cara de hambre. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Compartirlo? A ver, mira cómo, en plan, ¿qué? ¿Qué tal? Aquí vamos. Pues no sé, ponía que había una piscina para abajo. No sé. Bueno, hemos decidido que hay demasiada gente, ¿no, Aldara? Bueno, a Aldara le ha gustado esto. Mira, a Aldara, ¿te ha gustado? Muy chulo. Muy chulo. Estamos ya en su entelubre. La gente está andando por ahí, pero nosotros hemos entrado por el otro lado. No, este es Hermes. Este es Apolo. Hermes. Guau, 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 qué arte de misa. Guau. Qué pasada. Guau. Guau. y y y y y y y y y Supongo que será por aquí, ¿no? En búsqueda de la Monalisa A ver, me supone que está por aquí a la izquierda Se van a cerrar el museo, madre mía, llevamos todo el día aquí Bueno, aquí está la Monalisa A ver, está el fondo León del cuadro más pequeño, oye Una pared entera para ellas, Lola Y una expectación de tres o cuatro filas Oh, Dios mío, parece una súper famosa Mira, Dara Uy, la última cena, tú ¿No? Bueno, 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 ¿qué es? ¿Una famosa? ¿Una cantante? ¿Qué es? ¿A qué periodista el cuadro, eh? A ver, ¿por qué va allá? No, nada No, nada Una voy a Andara Voy trazando la Monalisa ¿Has conseguido, tía, Andara? Sí, nos hemos colado, eh, acelerando La primera línea Bueno, aquí la famosa Monalisa ¿Y qué? ¿Ya estás deseando bailar? Bueno, esta es la situación para salir de Louvre, ¿vale? Madre mía Subiremos por ahí Hemos llegado del Museo de Louvre Ahora estamos en casa Al final no hemos ido al río Sena Porque nos pillaba muy lejos Estábamos cansados Estaba lloviendo Y pues al final no hemos ido Pues espero que os haya gustado Darle un like Suscribiros Y compartirlo con todos Vuestros amigos ¡Adiós!